Realmente me es indiferente Tengo el cáncer dentro de mi mente Nada me puede tocar Dios está conmigo Él me va a ayudar realmente Me es indiferente Tengo el tercero dentro de mi mente Nada me puede tocar El tiempo de tribulación Él me va a guiar Planta en mi Señor semilla de sabiduría Quiero nacer de nuevo tu palabra Hoy es mi guía Protege mi alma, protege mi corazón Levántame cuando esté en tribulación Con tu sangre poderosa rompe todas las cadenas Líbrame Señor del abismo y la condena Aparta de mí todos mis enemigos Haz que pueda valorar a mis amigos Distinguir la luz de la oscuridad Que mis hijos puedan ver la realidad Que la luz de tu espíritu ilumine mi interior Forma en mi Señor un hombre mejor Que el pasado nunca vuelva a mi presente Ya que en tus caminos todo es diferente Ahora veo el sol cada mañana Ya que tu espíritu me acompaña Realmente Realmente Es indiferente Tengo el tercero dentro de mi mente Nada me puede tocar Dios está conmigo Él me va a ayudar Realmente Es indiferente Tengo el tercero dentro de mi mente Nada me puede tocar El tiempo de tribulación Él me va a guiar Las ohventud** Él me va a ser Él me va a lograr Él me va a salvar Él me va a salvar Él me va a salvar ¡Gracias!